Ven, mi corazón te llama Ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclama Ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ay, mira, qué forma de quererte Ven, que necesito verte Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho El tengo miedo Perderte, perderte, perderte después Una vez, nada más Se entrega el alma Con la dulce y toda Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón El amor El amor El amor